Gracias, ante todo, por, a pesar de todos los quehaceres, comunicarte con nosotros, Saría, ¿y cómo andás? Buena tarde. No, gracias, esta es la voz, y bueno, gracias por comunicarte e insistir. La verdad es que, bueno, contame un poquito la historia, porque, a ver, ¿cómo te pega en tu vida, un tipo simple, que, bueno, está acostumbrado al roce social y todo lo demás, pero haber llegado, por ejemplo, a los almuerzos de Mirta Alegrán, a charlar con Jorge Lanata, digo, ¿cómo te pegó en tu entorno, no? Y a vos también. A ver, yo todavía no logro digerir alguna cuestión, a ver, entiendo que es importante lo que estamos haciendo, pero todavía me dan vuelta algunas cosas en la cabeza, como alguien que le llega esto de un día para el otro, pero sí es cierto que me siento reconocido de mi parte, de parte de todo el equipo de trabajo, y me parece que eso es lo importante, y además de poder demostrar que es posible cambiar las cosas. ¿Vos sabés que eso es? Me parece que esa es la cuestión. Claro, cuando surge lo tuyo, a las redes sociales y todo lo demás, lo primero que dije, ¿no? Digo, a ver, es un gran modo, una gran muestra, más a ser que yo por ahí, José, en la cadena, es más, más, este, ducho en acción porque es su profesión. No, no lo voy a escuchar. ¿Me escuchás? ¿Ahora me escuchás mejor? Hola, hola, hola. Hola. A mí me parece que se cortó la señal. A ver, aguantamos un poquito. No, no está, no está cortada la señal. Probablemente sí, porque está viajando y porque no sabemos muy bien por dónde anda. ¿Ariel, andás por ahí todavía? Bueno, un ratito lo retomamos. Aguantá, que cortamos y volvemos a llamar para ver si realmente podemos comunicarnos, para tener una comunicación como la que merece este tipo de cuestiones, ¿no? A ver, ahora lo vuelvo a tratar de enganchar. Estoy vivo, muchachos. Y Ariel, además, está viajando, anda por Zárate, por Zárate, brazo largo, un lugar bastante alejado de nosotros. Y bueno, probablemente le esté costando un poco, ¿no? A ver. Sí, logramos tener una comunicación porque... Ahí está, me entra el buzón de voz porque se va la señal. Ese es el problema. No, cortamos, cortamos. Este... Es vivo. Bueno, no importa. Después lo retomamos en un ratito, a ver si podemos lograr señal, que me avise cuando haya señal, y obviamente nos ponemos en marcha de nuevo. Qué macana. Bueno, intento de nuevo, a ver. Intento de nuevo para ver si logro comunicación, porque depende de dónde esté viajando, ¿no? Obviamente por ahí no tienen buena señal. Y ahí vemos, a ver. A ver, a ver. Si logramos comunicarnos, si no, la retomamos más tarde, ¿eh? Hay tiempo todavía. Me gustaba charlar un poco con él, que obviamente está con esto de golpe un auge en esto que viene laburando, ¿no? De ahora, ¿no? No, se cortó la señal. Porque recién me dijo que no tenía señal. Bueno, nuevamente se habrá interrumpido la señal, seguramente ya me avisa. Ahora le digo que me avise cuando tenga señal. Ahí está. Que me avise cuando recupere la señal. A ver. Sí, recuperás la señal. Porque, a ver, al estar viajando, ¿viste? Es un poco... Bueno, no importa. Había iniciado el videíto en redes sociales, gracias a la gente que está conectada. Sigan conectados, porque si podemos, antes de las 8 de la noche, o si nos tenemos que extender un poquito más, no importa, porque vale la pena, vamos a charlar con Ariel Rotondo, ¿eh? Quiero que me cuente un poco, y quiero un poco también sembrar esta cosa de la conciencia, de que involucrándonos en aquello que queremos cambiar, enfocándonos en el resto también, no estando solos, se puede. Más allá de idas, de vueltas, de altibajos, basta con las ganas. En un ratito vuelvo a intentar. Ya seguramente Ariel me manda mensaje cuando... Efecto. Efecto.